En el siguiente video os hablará sobre Pringham.js Que es el Pringham.js, es una librería de javascript La cual permite colorear código que se quiere mostrar dentro de la web Ya sea como documentación o tutoriales Bueno, para descargar la librería de Pringham.js Nos vamos a nuestro navegador Lo escribimos Pringham.js Y nos dirigimos a la primera pagina que nos aparece en este caso Una vez dentro de la pagina podemos ver Que nota la opción de Download Que seria para descargarla La seleccionamos La seleccionamos Podemos ver que nos tira diferentes opciones Como no son temas Y los lenguajes que se utilizan En este caso Solo Utilizaré HTML CSS Slides Y JavaScript Una vez seleccionados los lenguajes Lo dirigimos al final de la pagina Y seleccionamos Y seleccionaremos Download.js Para mostrar como implementar la librería Librería Pringham.js Bueno Bueno, en este ejemplo que tengo aquí, lo que tengo es una carpeta de CSS, una carpeta de JS, tres archivos HTML, los cuales en el index tengo dos opciones, la cual una dirige al HTML, que en esta página lo que se hará es mostrar el código HTML y otra me dirige al JS, la cual se mostrará código JavaScript. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ubicar los archivos que había descargado anteriormente, los cuales yo tengo por aquí en mi escritorio y lo que tengo que hacer es mover el archivo CSS a la carpeta CSS y el archivo JS a la carpeta JS, como se puede ver, aquí ya lo tenemos, igual el JASPRE. Bueno, ahora abrimos el código, como se puede ver, yo aquí ya tengo un código montado, en el cual en una parte del index, la parte del index es HTML normal, lo único que se hace es llamar la hoja de estilos de CSS para darle diseño a nuestra página y todo lo demás HTML normal, hasta el momento no se ha utilizado nada para utilizar la librería. Por acá tengo la hoja de estilos de CSS, igual, normal, y por acá ya tengo la página que me va a mostrar el código HTML, la cual ya para esto sí tendremos que ingresar diferentes cosas para utilizar la librería. Primero, tendríamos que mandar a llamar el archivo CSS, como copiamos anteriormente, que se llamaría de la siguiente forma. Al igual, tendríamos que mandar a llamar el archivo JS, o sea el Javascript, de la siguiente forma, antes de finalizar la etiqueta ODE, como se ve ahí en el ejemplo. Luego de esto, debemos abrir la etiqueta PRE, la cual cerramos, igual, como cualquier otra etiqueta, y la etiqueta CODE, que en este caso la etiqueta CODE me va a decir el lenguaje en el cual yo quiero trabajar. Por ejemplo, en este caso yo quiero trabajar el lenguaje HTML, entonces en la etiqueta CODE la clase lleva LANGUAGE HTML. En este caso la librería me va a agarrar archivo, perdón, Código HTML. Luego de esto, como podemos notar, en el ejemplo no utilizamos etiquetas normales de HTML, sino utilizamos ampersand, lt y punto y coma para inicializar la etiqueta, y para cerrar la etiqueta utilizamos ampersand y gt punto y coma, como se puede ver en el ejemplo. Gracias a esto que acabo de mencionar, podemos ver que en el código, nos saldrá el código HTML de colores, como se puede ver aquí. En el caso que utilicemos etiquetas normales de HTML, como la que voy a utilizar a continuación, como esto, podemos ver que en el ejemplo no va a agarrar ningún color, ya que no está agarrando la librería. Por eso es importante utilizar esas etiquetas. Como podemos ver, si vuelvo a poner las etiquetas, ya en la página volverá a tener el color que tenía al principio. Ahora, en el archivo JS utilizaríamos lo mismo que en el anterior, mandríamos a llamar el CSS de la misma manera, y el archivo JavaScript de la misma manera. Lo único que cambiaría sería en la etiqueta code, que como en este caso vamos a utilizar el código JavaScript, lo debemos utilizar en la etiqueta code language JS, para poder utilizar el archivo con código javascript, como se puede ver a continuación. Igual, mostraron los colores, gracias a haber llamado los archivos, y al haber utilizado las etiquetas, como se puede ver a continuación. Y bueno, ese sería el ejemplo.